La perfumería tiene que ver con la música. Un perfume es un acorde, hay que tocar el piano de los olores y tiene que tener armonía. La gracia está en cómo poder combinar todo esto para crear un producto que sea cosméticamente eficaz, que sea bueno para la salud. Tiene que ser bueno emocionalmente y también espiritualmente. Esta es la gran diferencia de los productos de alquimia, que trabajan en todos estos niveles. Esta es nuestra magia. Yo recuerdo que me crié en París, porque mi padre era republicano, entonces la familia vivimos 30 años en el exilio en Francia. Y uno de mis pasatiempos favoritos cuando iba a la escuela es ir por las perfumerías y entonces les pedía a las dependientas, pues puedo oler este perfume, este, y me iba lleno de cintas y yo dentro de mí, de muy pequeño, siempre sentía, yo de mayor esto lo haré mejor y al final me he dedicado a esto. El secreto de la alquimia es poder transformar. En el fondo de ello hay una búsqueda de la luz, es una búsqueda de la perfección. Alquimia es transformación. Nuestros productos transforman. Pues transforma no solo la piel, normalmente cuando trabajas en cosmética dices, bueno, pues mira, me transforma la piel. Si un producto de alquimia puede sanar tu piel, pero aunque alquimia transforma más, transforma a nivel interno, a nivel de salud. Trabajamos con masajistas, esteticistas, trabajamos también con terapeutas y trabajamos con médicos. Entonces hay una parte de salud, de spa-medicine, es decir, medicina de spa. Ya no es cosmética solo, sino que es una transformación de su cuerpo, de su energía. Trabajamos con las dos energías, yin y yang, y también con el elemento aire o lung. La idea es unir belleza con salud. Pero todavía vamos más allá, es decir, que hay el aspecto emocional. Cuando una persona tiene un problema emocional, la potencia del alma de las flores puede ayudar a un reequilibrio emocional. Te sientes mucho mejor, sientes una transformación. Uno de los principios de la alquimia es la interconexión de todo. Los alquimistas hablaban del microcosmos y del macrocosmos. Todo en la naturaleza está interconectado. Por eso los astros influyen sobre las plantas. Hay un día, un momento y una hora concreta en la cual tienes que coger la planta. La alquimia general como ciencia tiene varios aspectos. Uno es el aspecto puramente técnico. Antes del siglo XVII no había diferencia entre química y alquimia. Era solo la alquimia. El propio Newton era alquimista. Entonces hay esa parte del conocimiento empírico, científico, de ciencia experimental. Pero también se conecta con la parte del conocimiento del corazón, que es con la intuición. Y esa conexión con el corazón, con la intuición y con la sabiduría, también te da una ética. De respeto hacia la naturaleza, de amor hacia la naturaleza. Tendremos un futuro si somos capaces de hacer eso. Esa energía de conciencia, esa energía de amor es lo que da la fuerza al producto y a la marca. La energía femenina es la esperanza de la humanidad. Desde alquimia hemos potenciado los valores femeninos. Y los valores femeninos son la generosidad, la empatía, la bondad, la descentralización. Son valores inherentes a la energía femenina, que está en hombres y en mujeres. Y entonces estos valores en alquimia son el alma de la marca. Platón decía que había que empezar por los cuerpos bellos. Pero no solo te tienes que limitar a hacer cuerpos bellos, a crear cuerpos bellos. Sino que después había la belleza de las acciones. Después hay la belleza de los pensamientos, la belleza del alma. Y esto te llevaba hacia la belleza absoluta. Y en alquimia recogemos esa visión neoplatónica de la belleza como un camino ascendente hacia la luz. Para triunfar, si tienes una empresa, hay un elemento que es clave, que es la pasión. Tienes que tener pasión. Y si tienes pasión, lo que haces es extraordinario. Conectas con algo que casi es sagrado, que es la creatividad. Y eso para un negocio es muy importante. En los grandes negocios es gente que han creado cosas nuevas. Y eso es lo que crea una marca y lo que da el espíritu a una marca. Yo creo lo que decía Dostoyevsky. Dostoyevsky decía, la belleza salvará el mundo. Y alquimia vamos ahí. Y creo que tenemos un gran futuro por delante. Dostoyevsky